La clase del día de hoy, y ahí está. Ya chiquillos, a ver, vamos a ver quién vino hoy día. ¿Vino la Génesis? Sí, estoy aquí. Estoy aquí. No te ha dicho a ti. Muy bien. ¿Vino la Cristel? Estoy aquí. Muy bien, Cristel. ¿Vino el Kendrick? ¿Qué decimos el Kendrick? Mira, ¿estás? Kendrick. ¿Qué decimos el Kendrick? ¿Qué le decís ya? ¿Vino el Larón? ¿Vino el Larón? ¡Acá! Ahí estamos. ¿Y la Adriana vino? ¿No? Sí, Adriana, muy bien. ¿Vino el Alonso? Légale. Ya estoy aquí. Ahí está. Sí. ¿Y la Priscila vino? Estoy aquí. Muy bien. Niños, hoy día tenemos una invitada especial. Es una amiguita que va a estar con nosotras en la clase. ¿Qué se llama? Ainara. A ver, Ainara vino. Una niña nueva. ¡Sí, estoy aquí! Eso sí me gusta, con alto entusiasmo. Nos va a acompañar este y tal vez algunos otros días en la tarde. Ella se llama Ainara. Ainara, una niña nueva. Ya niños, miren, hoy día vamos a trabajar en los patrones. ¿Qué son los patrones? ¿Ustedes se acuerdan que otras veces trabajamos en los patrones? Los patrones es una forma de ordenar los objetos de acuerdo a lo que ustedes quieran. Por ejemplo, pueden ser de dos o de tres secuencias o características. Yo las voy a ordenar ahora por color. Y los voy a ordenar por dos colores. Miren, si yo pongo naranjo y luego pongo azul, lo voy a poner aquí en mi mesa para que ustedes puedan mirar mejor, ¿ya? Miren. Aquí está mi mesa. Si yo pongo ahí naranjo, y después azul. Luego pongo naranjo otra vez. Y luego azul. ¿Cuál viene ahora? ¿Quién sabe cuál viene? El azul. Tía, usted me dio colores temorados, no me dio azul. Miren, no importan los colores. Lo importante es que se varíen de dos colores, porque todos tienen distintos colores. Ahora que sigue. El naranjo y el azul. Ustedes pueden elegir rojo y amarillo. Naranjo y verde. Este es mi patrón. Entonces, ahora, ¿qué color viene aquí en este patrón que estoy haciendo yo? Naranja. Aquí está el naranja, mira. Fíjate bien. Aquí está el naranja. Y ahora viene... Azul. 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 Muy bien. Y ahora, ¿cuál viene? El naranjo. Naranjo. Y ahí viene el azul. Naranjo. Mira, esto solo... Y ahora, ¿cuál vendrá? ¿El azul o el naranja? Ahí viene el naranja. ¿Cuál viene aquí? Azul. 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 Este es mi patrón de dos colores. A ver, muéstrenme ustedes un patrón de dos colores también. Háganlo ustedes con los colores que ustedes quieran, pero tienen que ser con dos colores. A ver. Azul. De acá. Saca. Patrón con dos colores. Estos son colores. Ah, no. Dos colores. Talla, hazlo en la mesa que están trabajando. Sí. De dos colores. De ahí sigue así. ¿Ya? Tía, yo quiero con púlpura y amarillo. ¿Ya? Saca los púlpura y saca los amarillos. Ahora vamos a plantar. Recuerden que tenemos que poner uno y luego el otro. Pero cambia de otro color del anterior. Ha dicho dos colores. Se quiere. Voy a ver el Alonso cómo va. ¿Qué tiene el Alonso? ¿Qué tiene el Alonso? ¿Qué te ordenó esto? Igual amadillo Entonces viene morado Un rojo, no entiendes Uno, dos, tres Flores La Priscila Muy bien, bien Priscila Y fue toda la mamá Fíjate Eso, saca dos colores Rojo Muy bien Muy bien, Cristel Excelente Aarón, ¿tú lo hiciste? Sí A ver, muéstramelo Ahí hiciste Rojo y verde Ya, muy bien Hazlo más largo para que continúe ese patrón Hazlo más largo Acuérdate que tienes Colores Rojo y verde Sí, porque hiciste dos veces Rojo y verde Rojo y verde Sí, existe Dos colores Y así Amadillo ¡Ya terminé! ¿En serio? Ya, súper Tres Ya, súper ¡Muy bien! Ya Es un Chiquillos Muy bien Ahora Escucha, escucha Vamos a hacer Otro patrón Ahora vamos a hacer Un patrón Más difícil Miren Vamos a ver Vamos a Trabajar con los Morados Morados Pero ustedes elijan El color que ustedes quieran Recuerdenlo El morado Y el amarillo Parece que se ven mejor En la pantalla En la pantalla Ustedes eligen Dos colores Dos colores Dos colores Dos colores Dos colores Y van a ser el patrón Ya Ya Cuatro Van a ser Dos colores Yo les voy a mostrar ahora Yo quiero amarillo y rojo Amarillo y rojo Ya Ocupa tú el amarillo y el rojo O uno así Yo voy a hacer Espera Que dice la tinta Amarillo El rojo Ya Morado y morado Morado Ya Amarillo Bueno Morado y morado ¿Qué será tu patrón? ¿Qué será tu patrón? ¿Qué será tu patrón? Amarillo Este patrón Dos amarillos Este patrón Que vamos a hacer ahora Se llama ¿Qué es el patrón? A B ¿Qué es el patrón? El otro patrón Que se llama ¿Por qué se va a llamar así? Porque el A Representa un color Y el B Representa otro color Pero acá Como está de nuevo Otro B Quiere decir Que se repite El segundo color Ahí Después Amarillo Morado y morado Amarillo Ahora Por estos dos colores Igual Morado ¿Cuál falta ahora? El verde El verde Morado ¿Cuál va a faltar ahora? El naranja No No Porque yo estoy trabajando Con el amarillo Y el morado Amarillo Amarillo y morado Vamos a trabajar Con los pies Con los pies Con los pies Con los Morados Y azul También tu patrón Revísalo Aguanta que el patrón Ahora es morado Y dos amarillos Morado Y dos amarillos Entonces ¿Cuál viene ahora Niños? Aquí Tiene Naranja Naranja Tiene amarillo Morado Amarillo Morado Amarillo Morado ¿Cuál viene A la tía Y ahora? Naranja ¿Qué es eso que la tía? Terminaste Terminaste Sí ¿Con el rojo? Entonces tenemos amarillo, morado, morado, amarillo, morado, y me falta uno que es el morado. Y si sigo con mi secuencia, tendré que poner a continuación el amarillo, el morado, y ¿cuál me falta? ¿Cuál tengo que poner? Miren, me quedan estos. ¿Cuál pongo aquí? ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda acá? A ver, Adriana, ¿tú me puedes decir qué color va acá? ¿Quién me ayuda? ¿Tú me ayuda? ¡Muy bien, Adriana! ¡Ay, sería mi patrón! Miren, mi patrón entonces sería del estilo de A. Fíjense, mira, A, B, B. ¿Por qué se llama así? Porque el A sería el amarillo. Y el B sería otro distinto al amarillo, que en este caso sería el morado. Pero como se repite el segundo con el tercero, se repite el color. Así. Ese es mi patrón. A ver, quiero ver los patrones de ustedes. A ver, la Priscila. Muy bien, Priscila. A ver el Alonso. Ahí estoy viendo el Aarón. Muy bien, Aarón, perfecto. Falta el de la Génesis. Muy bien, Génesis. Kendrick, el tuyo. ¡Ya terminé! A Kendrick, pero mira, tenemos que usar solo dos colores. Solo dos. A ver, elige dos colores. Y haces el patrón. A, B, B. Sí, este es A, B, B y B. Y es B, B, B y A, B. Muy bien, mucho. El A es uno y un dos. A, B, B. ¿Cómo le salió? ¿Bien? Bien. Ya terminé. Ahora, en su cuaderno, que este es mi cuaderno, yo lo voy a abrir y en mi cuaderno, después de la tarea del día viernes, ¿se acuerdan que esta era la tarea del día viernes? Después de esa tarea, yo voy a pegar mi tarea de la repita. Va a ir pegada a mi cuaderno. Y en esta tarea, yo voy a hacer un patrón con los palitos. ¿Y cómo lo voy a hacer? Como ustedes quieran. Ustedes crean su patrón. Lo importante es que tiene que hacer un patrón. Por ejemplo, si yo pongo ahí el morado, y pongo el rojo, si pongo ahí la hora, yo puedo poner morado, voy a volver a poner rojo, y así voy a estar haciendo mi patrón. Ese es su patrón. Pueden hacer también de otra forma. Si quieren poner ahí, ponen dos rojos, o y ponen morados. Y a continuación, deberían haber dos rojos más, ¿cierto? Ahí. Estos. ¿Ah? ¿Quieres decir esos tres? Ya, ya. Bien, a ver, después tenemos que repetirlo. Este es otro tipo de patrón que también vale. Entonces, ustedes van a inventar el patrón que ustedes quieran. El que les resulte más fácil, o mejor, o con los colores que ustedes elijan. Los colores que se han hecho todos. Ahí. Los colores que se han hecho los marinos. Y los hitos también. ¿Listo? Ya, chiquillos. Eso lo van a hacer después, como tarea. Ahora, vamos a ver la tarea que tienen que hacer en el libro. ¿Están listos, chicos? ¿Cuál es el libro? Entonces, ahora vamos a buscar el libro. ¿Cuál es el libro? 89. ¿Cómo, Adriana? ¿Cuál es el libro? El libro. Para el libro, ¿ya? Pero sí. El libro. No, el de lógica y número, Adriana. Sí, lo veo. Yo perdí eso. Estoy a los mil. ¿Lo tiene? No, dice nada. 89. 89. ¿O aún más? Miren, acá está. 89, dijo. 89. El 8 con el 9. Ah, ya. Que es esta. Esta hoja que dice... 89. 99. No, pues tienes que terminar. Tenemos que pintar. Esta tarea, miren. Esta tarea la terminan después, más ratito. Cuando estén más tranquilos. Ahí ustedes inventan su patrón como ustedes quieran. Ahora les voy a explicar la tarea que van a hacer en el libro. ¿Ya? En su libro de lógica y número, tienen que estar en la página 89. 89 y van a encontrar esta página. Ah, acá está la después. Disculpa. Aquí en esta página, ¿ya la tienen niños? Sí. ¿Todos la tienen? Sí. Ya, perfecto. Sí me gusta. Ya, en esta página, aquí en el dibujo de arriba que yo les estoy mostrando, hay un tren. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hay un tren. Hay un tren. Y en cada vagón, niños, en cada vagón hay una manzana. Sí. Pero esta manzana es de color rojo y la otra es de color amarillo. Verde. Verde. Verde, perdón, verde. Que mis colores aquí están medio raros. Entonces, una es roja y la otra es verde. Una es roja y la otra es verde. ¿De qué color vamos a pintar de esta manzana? ¿De qué color vamos a pintar? Verde. 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 ¿Qué sigue? No, como, verde, dojo. Verde, dojo, verde, dojo. Y acá dice rojo, verde, rojo, verde. ¿Qué color será esta? ¿Qué color? Mira, ya lo he visto. Rojo, la otra amarilla. ¿Qué color será, Tristel? Aquí, 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 aquí. Mira, fíjate bien. Rojo, verde, rojo, verde. ¿Qué color va a ir acá? Rojo. Rojo. Entonces, ustedes, con el lápiz rojo, la van a pintar así. ¿Ya? Y después, ¿qué color será? ¿Qué color será la otra? ¿Qué color será la otra? Alonso, pinta tú la manzana que tiene. Alonso, píntala tú. ¿Dónde ahí? Pero ya se me gusta. Es que hemos del verde. Mira, toma el lápizito y pinta esta manzana. Tía, ¿de qué número es el libro? Pregúntale. 89. 89. La página 89. Ah, la Adriana ya la está pintando. Bien, Adriana. Mira, Alonso, pinta tu plátano. El plátano. Amarillo, verde, amarillo, verde. ¿Qué es usted? Y aquí puedes pintar. Muy bien acá, hijo. Amarillo. ¿Quién te decís? Puedes hacer la de la sandía tú. Mirá. Más que hay una sandía con tres pepas. Después hay otra con dos pepas. Después viene otra tres pepas de nuevo. Y viene otra con dos pepas. ¿Cuál será ahora? ¿Cuál será? Tenemos que pintar. ¿Y nosotros de qué color es? Otra sandía con... ¿Cuántas pepas? Una. Dos. Y tres. ¿Y ahora cuál viene? ¡Oye! Ah, mira. Súper bien, chiquillos. ¿Quién pinto eso? Ajá. Mira, por la lombra. Kendrick, pinta tú. ¿Qué? Kendrick, tú puedes hacerlo también. Mamá. Ya, yo no voy a ahorrar. Y tú pintas lo que corresponde en las manzanas y en los plátanos. No, la sandía es un color negro. Toma el lápizito azul de la pantalla y pinta. ¿Vale? ¿Vale? Tristel, ¿tú también lo puedes hacer? Dale. ¿Vale? Ay, claro. Adiós. ¿Vale? ¿Vale? Yo sabía el más trincente. ¿Vale? Pero, Adriana, mira. Yo creo que haz esta primero. ¿Esta que falta aquí? Te voy a guardar ese para que hagas ese primero. Acá. ¿Qué pinto rojo aquí? Muy bien. ¿Cuál? Acá. ¿Aaron, tú puedes pitarlo? Ya. ¿Aaron, tú puedes pitar los plátanos? Amarillo, 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 amarillo. Tres pepas. Tres pepas. Dos pepas. ¿Vale? ¿Qué pinto rojo? No importa. No importa. Tres pepas. Ojos verdes. ¿Vale? A ver, lo están haciendo, chiquillos. Bien, bien, bien. Muy bien. Dibujalas en bien. Tres pepas. ¿Qué pinta la sandía? ¿Qué pinta la sandía? ¿Qué pinta la sandía? ¿De qué colores? ¿Qué pinta la sandía? Miren, se nos había olvidado la pera. La pera está más arriba. Oh, pero se corrieron los colores. Marillo. ¿Cuál tiene ahí entonces ahora? ¿Pinta la pintura? ¿El plátano? ¡Oh! Es que se corrió la hoja. ¿Qué pinta la hoja? 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 Ya, dale. Ahora sí. Ahora de nuevo. Ahora de nuevo. A ver, Priscila, tu tarea. Muéstrame el plátano. Muy bien, Priscila. Qué bonito pintado. Muy bien, chiquillos. Ahora, como ya entendieron que había que hacer en esta hoja, acá tienen que dibujar una niña con sombrero. Con sombrero. Y después viene otra sin sombrero. Entonces aquí viene una con sombrero, sin sombrero, con sombrero, sin sombrero. Y aquí viene una con sombrero. Con sombrero. ¿Cómo la vamos a dibujar? Así, como les resulta nomás. Acuérdense que aprendimos que para hacer un dibujo tenemos una cabeza, una nariz, una boca. Y aquí lo importante es que la hagamos el sombrero. ¡Ay, que me quedó blanca! ¡Ay! ¡Que me dejó la sandía! ¿Ves? ¡Priscila, me ayudaste! ¡Gracias! ¡Priscila, ahora haces tú acá la niña sin sombrero! ¿Éco no es acá arriba? ¿Sí? Ya. Después que la hagan en el libro, chiquillos, van a pasar a la otra hoja, que es la hoja número 90, que es la hoja del 9 con el 0. Ya primero rojo y ahí el puntito negro, pues. Una vez que pasen a esa hoja, también vamos a hacer un patrón. Pero este patrón, miren, fíjense, no es de colores, porque utilizas siempre el mismo color. Este patrón es de forma. Así que aquí hay un cuadrado, círculo. Cuadrado, círculo. Cuadrado. ¿Qué viene ahora aquí? Cuadrado. ¿Quién es? ¿Es un niño? Un círculo. Un círculo. Muy bien, Adriana, un círculo. Un círculo. Está pintando. Alonso, mira. Círculo grande, círculo pequeño. Círculo grande, círculo pequeño. ¿Qué vamos a dibujar acá? Mamá, y acá se puede dibujar también. Alonso, dibújalo tú. ¿Qué viene ahora? Adriana, esperamos. Alonso, toma el lápiz y dibuja el que venga acá. Ainara, ¿tú puedes dibujar? Yo sí los pongo. Cuadrado grande, cuadrado. Cuadrado grande, cuadrado pequeño. Cuadrado grande, cuadrado pequeño. ¿Qué vamos a dibujar acá? Cuadrado grande. Eso, muy bien, Adriana. Pero acuérdense que tenemos que respetar los colores. ¿De qué color era este patrón? Era de color amarillo. Entonces le cambiamos el color. Círculo grande y círculo chiquitito. Aprende el círculo chiquitito. Tráete las monedas. Voy a borrar aquí para que lo hagamos mejor. Y ahora sí, respetando el color. Este es de color amarillo. Se la haga un niño. La Ainara. Muy bien, Ainara. Cuadrado grande y ahora toca cuadrado más pequeño. Miren que acá, ¿qué le llaman palitroques? Y hay un palitroque grande y hay un palitroque pequeño. Hay un palitroque grande y hay un palitroque pequeño. Entonces acá tenemos que dibujar el palitroque grande. Es igual. Los tres. Y por ahí. Con amarillo. Quedó más, pero así es la idea. La idea es que este se vea grande. Y ahora vamos a dibujar uno. Cristel, no te rías de mi dibujo. Y ahora, aquí están dibujando las pelotitas. Súper bien. Estas son bolitas, bolas de billar parece que se llaman, ¿o no? O dejo, bolas de billar. O dejo, bolas de billar. También. Cariños. Súper bien. También tienen que hacer esa tarea. Vamos a revisar la otra, la siguiente que tienen que hacer. Miren esta. Uy, ¿de qué se tratará? Niño. Bien, está. ¿Qué creen ustedes? También es un patrón. Pero es un patrón de sonidos Es un patrón De sonidos Donde hay que descubrir Cuál es la base Por ejemplo aquí la base es El gallo Y la serpiente Entonces lo vamos a hacer Así, miren ¿Qué quiere que S ¿Qué quiere que S ¿Cuál viene ahora? Mira Este viene Este Ese lo vamos a encerrar Este es el que viene a continuación ¿Otro? Mira ahora, los peces Pez rojo, miren Así vamos a hacerlo Glup, glup Glup Glup, glup Glup ¿Cómo es para dibujar? ¿Eso es para que me quites ¿El glup? ¿O el glup? ¡Aquí cerrarlo! No No, ella lo dibuja Tienes que cerrarlo Tienes que cerrarlo Tienes que cerrarlo Por falta De los dos Deja ¿Cuál viene aquí? A continuación del otro Otro glup Muy bien Cierto Otro glup ¿Cierto? ¿Por qué? Porque eran dos glup Miran Era uno Y eran dos Eran dos peces rojos iguales Dos glup Miren y ahora ¿Cuál viene? Mira ¿Y ahora cuál viene? Mira acá dice Viene el lobo Es un lobo No es un pedo Viene el lobo No es un pedo Miren Ahora Ustedes tienen que con su lápiz grafito Vamos a borrarlo acá Con un lápiz grafito Van a dibujar El dibujo que viene aquí a continuación El primero es Talán Porque ellos dibujan El primero es Talán Talán Vuelve a entrar acá Entonces vamos a dibujar Un teléfono Muy bien ¿Cómo vamos a dibujar este teléfono? Y ahí le vamos a poner Unos puntitos de números Muy bien Ahí está el teléfono Y Vamos a decir ¿Quién dice Talán? Este es Entonces aquí vamos a poner un Talán Y ahí sería la secuencia ¿Cómo vamos Aarón? ¿Entendiste? No ¿Te gustaron las secuencias? No Mira Esta es la última Esta es la última secuencia Mira El niño está de manos y pies Después hay otro niño que está parado Y otro niño que está con un pie Entonces vamos a descubrir ¿Cuál es el patrón? ¿Cuál es el que manda? Este mira Vamos a poner en un círculo ¿Cuál es el que manda? ¿Por qué? Porque este niño Este que está acá Ya se repite con ese Entonces Vamos a poner ¿Cuál son los tres que no se repiten? Que los que van a mandar el patrón A los que le vamos a tener que hacer el caso Para seguir el patrón ¿Cómo van los ejercicios? Hasta que se vuelven a repetir ¿Ya? Entonces acá ¿Cuál será el patrón de aquí? Del segundo ejercicio A ver Aarón Muéstranos tú Ya Ya Dile, muéstrale Ya pero no lo hagas Muéstranos Ya Acá es más bulla ¿Ya? Ya Papá Baja el botón de aquí ¿Ya entonces cuál es el patrón? ¿No se han repetido? No, no Papá no tiene nada que ver Tu presto atención en la clase Papá está al otro lado También la nos despeleció Mira Aarón Mira La niña está sentada Hacia la derecha La niña está sentada Hacia la izquierda Y aquí la niña Se está mirando Los pies Aquí la niña está sentada Hacia la derecha Y aquí Se vuelve a repetir Mira Este Se repite con S Entonces El patrón Va a ser Este El que no se repite Ya Y acá En el número dos Vamos a tener que Vamos a poner en un círculo ¿Cuál De estos patrones Son los que se ven acá? Por ejemplo Este Este dibujo que está acá No se ve como un patrón aquí En este que manda Ahí Entonces vamos a poner en un círculo ¿Cuál es el patrón? Mira Si vemos el primero Ahí está Porque este No aparece acá Ese es el patrón Correcto ¿Ya? Aquí Hincado Mano arriba Mano adelante De nuevo agachado Mano arriba Volvente de nuevo Ya chiquillos Entonces La Inara Y la Adriana Van a completar su tarea Una vez que tengan los libros en la mano ¿Ya? Los demás niños que ya tienen su libro Van a terminar la tarea ahora En un ratito más Para que la complete Porque mañana la vamos a revisar ¿De acuerdo? Ya Y recuerden acá Crear su patrón Miren Voy a esperar que creen su patrón También pueden crear patrones con otras cosas Por ejemplo Pueden irte a buscar Una piedra Y una hoja Una piedra Y una hoja Y así crear patrones Con los elementos de la naturaleza Yo ahí veo que el arón Tiene muchos elementos de la naturaleza Para poder crear un patrón Podemos crear patrón Con un yogur Y una cuchara Un yogur Y una cuchara O puede ser Un yogur Y dos cucharas Pueden tomar las cosas Que estén en su casa Para poder crear patrones Si crean un patrón entretenido Me mandan una foto Y lo vemos entre todos ¿Les parece? No Qué chiquillos Un beso Un abrazo Y este Quiero sus patrones Ya Me los mandan Un besito Cualquier duda Que estén en casa ¡Cabia! 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 Con mi mano digo Chau, 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 chau ¡Cabia, chau, chau! Con mi mano digo Chau, chau, chau ¡Cabia, Adriana! ¡Cabia! Un besito Con mis hombros digo patrones, Alonso. Ahí me los mandas. Ahora lo vamos a hacer con la boca. Con mi bocadigo. Chao, 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 chao. Con mi bocadigo. Chao. Arón, perfecto, Giones y muy bien. Vamos a decirle chao a los dos, Giones y Arón. Un besito. Chao, nos vemos mañana. Hagan sus patrones. Se vieron muy bien hoy día. Chao. Ahora nos vamos a despedir. Chao, chao, chao. Con mi dedo y chao, chao, chao. Chao, chao. Con mi dedo y gocha.